No sé qué piensa colombina ¿Tú qué harías con él, Perla? ¿Con quién? Con él Yo qué sé ¿Lo contratarías o lo secuestrarías si lo quemabas en el verteiro echando una bomba radiactiva? ¡Lo segundo! ¡Sí! ¡Radioactividad a tope! Pero como los Hot Wheels ¡Como los Hot Wheels! ¡Velocidad a tope! ¡Pero con radioactividad! Me llamo a mi madre Nos vemos mañana, ¿vale? ¡Radio! ¡Pum! ¡Actividad a tope! ¡No quemas y explotas! ¡Adiós, Sara! ¡Adiós, guapa! ¡Asia! ¡Asia! ¡Adiós! ¿Ya hemos terminado por hoy? ¿Soy contratada, señor? No, ninguno de los dos sois aptos Para la República Independiente de mi casa No hay sitio para todos, lo siento Pues me marcho Pero antes pisoteo la mesa Otra llamada, joder ¡Hola! ¡Ay, Chester! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo en el humus, ¿y tú? Yo en el camping Pues vete Te tengo que contar un montón de cosas Te tengo que poner al... Vale, pues no te muevas, ¿eh? No me muevo Como una estrella de mar ¡Adiós! ¡Voy! Ah, que me ha llamado Dakota también Hola, Perla, ¿le hablo? Eh, hola ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me has llamado? Sí, ¿qué tal? Pues aquí en una colchoneta tomando el aire fresco ¿Cómo me dices? Sí, he venido a Lugo a merendar con Juanito el golondrino Y, bueno, tengo muchas cosas que contar Madre mía, vale, pues voy para Lugo ¿Qué pasa, Perla? ¡Qué susto! ¿Sabes que desde aquí se te ven las bragas? ¡Oh! ¿Te gustan? Sí Ten cuidado ¿Qué tal? Muy bien, tía Joder, cuánto tiempo ¡Te he echado mucho de menos! Claro Tú te has ido de viaje, a mí no me mientas Yo no me he ido de viaje Sí, porque has estado un montón de tiempo sin contestarme Una de tus ex o estabas enfadado ¿Te he echado algo? Pues no me acuerdo, la verdad Puede que sí Me ha dicho Dakota que viene ¿Hace cuánto no ves a Dakota? Le echo de menos también Es que ya te vale Vente, hasta luego, soy Perla Mira ¿Es tu coche? Sí ¿Te lo has comprado? Sí Se lo has cogido al vecino Puede ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Tiene el mismo color que mi pelo! ¿Eh? Por eso lo he cogido ¡Oh! ¡Claro! Hazme una foto así como sexy Venga, vale Ah, sí Se me ven las bragas ¡Ay! ¡Que me lo cargo! ¡Mierda! Perdón Es nuevo Perdón, perdón Lo he pisoteado Te lo he apoyado Perdón No siento No pasa nada No pasa nada Lo siento Llevo un día horrible ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Bueno, ahora cuando venga de Dakota Es muy duro el amor, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una puta mierda Es una puta mierda Que le den al puto amor Que le den cabrones, polis, corruptos Polis, hijos de puta Anda, mira ¿Qué? Hablando de la reina de Roma Oye A ver ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué te pasa? Eso Que me te contó Tierra las piernas Que se te ve todo Sí Da igual Da igual Madre mía Bueno Lo que os venía a contar Me ha escrito Ichigo ¿Y qué ha pasado? Bueno, claro Este no sabe que eres Ichigo La chica La chica que le gusta Una chica japonesa De la que estoy enamorada La conocí el otro día Le vendí un producto mat De los que tenemos en el set shops Y Le pedí el número Y de repente Me Pues la escribí ¿Qué le vendiste? Un mat De 20 centímetros Sí ¿Tú crees que si te compró un mat Iba a querer algo contigo? ¿Por qué lo dices? ¿Qué tiene que ver? Es para uso propio Y disfrute propio Total ¿Qué le ha escrito? Porque me dio su teléfono Eh Los maderos Agua Agua Bueno La cuestión Que le he dicho Eh Hola, ¿qué tal? Y me ha puesto hola Y le dijo ¿Qué tal estás? Y yo estaba con mi amigo Con Juanito Con el golondrina Que es un amigo mío ¿Quién coño es Juanito? Pues un amigo mío Un amigo Y yo le he dicho Me gusta mucho Ichigo ¿Qué le ha dicho? Y me ha dicho Mmm Dile que Bueno, le ha dicho ¿Qué tal estás? Aparte de guapísima Y me ha puesto muy bien Y le he dicho ¿Qué le digo? Y le he puesto ¿Dónde estás? Quiero verte Verte, quiero verte ya Porque es lo que me han dicho Que le diga el golondrina Y me ha puesto Pues ahora no puedo Y yo le he dicho Bueno, ten buen día Y no me ha contestado Bueno, pero si no puede No puede Tampoco es tan grave, tía No me ha contestado Mierda Si ya solo el hecho De tener su número Es un éxito ¿Tú crees? Es que yo le dije Que era para ir a su taller Es que su taller A mí no me lo dan Ni con esas excusas Sí, vamos a su taller Si quieres Que yo tengo que ir A mirar la moto Le puedo llevar un gatito Y dárselo Es aquí Tengo nervio Estoy guapa Está súper guapa, tía Vas a triunfar Tú si no le pones Delos a conmigo Eso nunca sirve Por eso estás tan solo Mierda Yo creo que no está Uy, está el suelo mojado Hola, señor mecánico Una preguntita Un segundito Está por aquí Hola Está por aquí, chico Estuvo hace un momento Se ha ido A dormir ¿No tienes su número? Para que busques a mi prima Un momento ¿Para que busques a mi prima? Hola, pues porque la vengo A dar un regalito A ver, da un momento Vale Chicos, que estaba por aquí Hace un momento Y esa era su prima Y me ha dicho Que para que la busco Y le he dicho Que para darle un regalito Pero tienes un regalito Sí Es un gato Vale Es un gato de negocios ¿En serio? Sí Sí, corre Corre, date la vuelta Ichigo es la de las canas Me da por vuelta Date la vuelta Pero date la vuelta Perra, está allí Venga, venga, venga Venga, venga Que está allí Que no va a venir Oye, se me están colando Aunque sí Sí, la verdad es que sí Hola Hola, Ichigo ¿Qué tal estás? Te quería dar algo Oye, yo voy a meter en la moto Que se me están colando Sí Es que he ido a por un menú Alugus Y me he acordado mucho de ti Porque es un gatito de negocio Y tú eres una persona de negocios Entonces he dicho Pues voy a llevárselo Que seguro que le alegro el día Gracias ¿Qué tal estás? Pues bien Mucho trabajo hoy Bastante Oh, bueno Yo he venido a acompañar a Dakota Y así ya pues Me pasaba y te veía Que hacía mucho que no te veía Y no ha parado de hablar de ti Todo lo que ¡Cállate yo! ¡Pesado! Perdón, perdón Es que es mi primo El del norte ¿Ya o no? Siempre me dejas en evidencia A todos los lados No, soy muy agresiva No, no Usualmente, perdón Mierda Bueno Pues nada Pues me alegro mucho de verte Ay, guapete Perdón, Chester Sí, sí ¿Por qué me dejas en evidencia? Vamos a carenarte Eres tonto Bueno, es de funcionar a vos Creo que tienes que decir Más cosas Que se va Eres Te has quedado callada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Encima me has tirado las gafas Pero yo qué sé Yo la he dado a mi gatito Ya hay que No, no estoy bien Lo he dicho Que me has hecho pasar mucha vergüenza Pues porque Si solo he dicho que no Parabas de hablarme de ella Y eso es algo bueno Pero es que Hay que hacérsela fuerte a veces Pues se te da fatal Pues no La ha traído un gatito de negocios Porque me ha recordado a ella Porque es una persona de negocios Madre mía Qué fuerte Entonces ¿Qué? Nos vamos con tu moto Este te reviento, eh Igual coge también el coche Por si acaso Pues entonces ¿Para qué queréis la moto? Porque sí Porque me hace ilusión Vale, cuidado, eh ¡Hola, Mot! Hola ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bueno, muy bien ¿Estás? ¿Está tu madre en el hospital? Supongo, ¿no? Lleva 10 años en el hospital Ah, perdón ¿Por qué? Por una... ¿Por qué? No se le ha cortado Por una cosa Ah ¿Qué escucha? ¿Qué haces? Estoy aquí con Chester Que hemos venido a zurear La moto de Dakota Que se ha ido con su novio Y vamos a dar una vuelta Vamos a ir a recoger Un dinero al banco Y a hacer cosas ¿Te vienes? ¿Dónde estáis? Pues... A ver, espera Chester Vamos, ¿dónde está él? O le digo que venga aquí Sí, porque a él le va a venir Muy bien este coche, yo creo ¿Sí? ¿Tienes coche, Matt? Sí ¿Qué le llevamos uno chulo? Vamos a llevar uno chulo No te muevas ¿Dónde estás? Estoy en pilotos Pero voy al banco, si queréis No, no, no Vale, sí, al banco Venga El cinturón ¿Me sigas, entonces? Vale Vale, un momento ¡Hala! ¡Ah, por cago! ¿Y estaba aquí Matt? ¡Hola! ¡Míralo! ¡Hola, Matt! ¿Qué pasa, Matt, colega? Hola ¿Qué tal, tío? ¡Qué seco! ¡Pareces una uva! Me alegro de verte, tío Y yo a ti ¿Me dais un abrazo de sándwich? ¿Me dais un abrazo? ¿Eh? ¿Del yin y yang o qué es esto? ¡No! Toma abrazo, sándwich ¡Oh! Oléis a sobaco ¡Yo no huelo mal! ¡Hola, señor! Gracias ¿Eh? Te van a pagar un montón, Chester Te van a pagar un montón ¡Ay, estoy muy triste, Matt! ¿Por qué? Me he enamorado de una... ¡Y chigo! Sí, por lo menos vosotros tenéis pasta ¿Eso qué es? ¿Y chigo? No, es una japonesa Le ha ido a dar... Le ha ido a dar un juguetito del menú Un gato de negocios Lo ha hecho fatal No lo ha hecho mal ¿Ha sido tú? Sí, sí, muy mal ¡Ha sido tú! Yo te he echado un cable Y te has puesto nerviosa Y la has cagado No me he dado un poco de nervios A ver, yo soy el experto en tías Tú lo sabes mal Sí, sí, se nota No estamos en la cola, eh, gente Puedes ir tú No, no Ya he cobrado Se preocupa Ah, vale ¿Cuánto has cobrado? Poco Joder Poco para ellos Son 20.000 pavos Pues sí, la verdad Menudo sinvergüenzas Yo solo he cobrado 1.700 A ver si te llevas esta también ¡Me habéis que maú cabrones estafadones de mierda! A ver qué tienen aquí Agüita Tengo hasta el nombre y todo ¿De qué? ¿Quién? 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 ¿Invitado de qué? ¡Toma! Eso ha sido tu coche, ¿no? ¡Vaya accidente! ¡Ah, no! Tío ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te lo has merendado entero ¡Pero entero! Es que la gente conduce un poco mal aquí, la verdad Tío Yo creo que este está inconsciente, eh ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eh, colega No pases de mí, tío Te estoy hablando ¿Estás bien, señor? Eh, tío Hazme caso, coño Oye ¿Estás bien o no? ¿Estás mareado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien, señor No se preocupe Está todo bien, todo correcto Señor, no se preocupe Está todo bien, sí Sí, sí, está bien No hace falta que se pare a ayudar, ¿vale? Hemos socorrido nosotros Sí, entre todos Sí, entre todos Sí, entre todos Se ha asustado y se va el tío Como si le fuésemos a robar Oye, Iván Está todo bien, señor No se preocupe Sí, todo bien Lo hemos controlado Está bien, sí No llaméis a la poli No, no falta ¡Mierda! ¡Mierda, dos maderos! No ¿A por nosotros? Coño Matt, ¿qué has liado? ¡Ay, no! ¡Estoy en poli! Eh, eh, tío No pegues a mi colega ¡Eh, tú! Perdón Vámonos, vámonos, vámonos Sigue al puto hospital ¿Por qué te pegas? ¿Eres tonto? Si no habéis visto lo que ha pasado No debes decirme que yo he empezado ¿Ha empezado él? Sí Bueno, pues está la poli allí Venga Te llevamos, anda Yo también tengo que ir Porque no sé quién me ha pegado a mí Perdón ¿Has avisado a Matt? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Hola! Sí ¿No vieron a alguien por aquí Pegándose o empujándose? Sí A ese tío A ese que está en el suelo con otro Ese tío Se pegó con otro tío Y lo tumbó Sí Y el otro se ha mirado Sí, casi lo atropella Un loco con un coche Sí, un coche negro Sí Y luego aquel del coche De allí adelante Está echándose una siesta Porque se ve Que ha tenido un accidente contra él Y se ha quedado ahí Soba Van locos por aquí Yo vigilaría esta zona Es muy peligrosa Y ese puto hago negro Que está ahí Es de alguno de ustedes Eso ni puta idea No Pues no Pero la verdad Que podría aprender a aparcar Pues sí Cuando he salido del puto banco Me habían reventado la bison Sí, eso es verdad Matt ¿Nos sigues? Oh, perdón ¿Qué coño haces, Perla? Perdón He cogido inercia Si te caigo mal, Melody Que no, me caes genial Sí, me sigues Hola, buenas Hola Que se me ven las bravas Si no llevas Si llevo Sí, pues yo les he dicho Que me dolía mucho el brazo Para que me dieran pastillos Así que Y no me duele nada Llamar a un médico, porfa ¿A un médico por qué? Estás grave, tío Estoy grave Tengo una penetración anal muy dura ¿Qué dices? Aprieta el agujero Corre, aprieta Yo voy a por el médico Por favor, me desangro Me desangro por el asno Hay que taponarle ¿Sabes qué ha pasado? Eso te pasa por no comprarnos El este de viruleta En el sex shop Apóname el culo Pelirroja No tengo el pelo rojo Ni tengo pene Por el momento Oye Hola 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 ¿Sois novios? No A mí mi novia no me quiere Su novio está al lado ¿Quién es tu novia? Y chico Pero ella no lo sabe Hoy le he llevado Un gatito de negocios Lo peor es que A las de concesionario No las distingue O sea que a la Sara También además Perla Perla Te pisa la cabeza Perla 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 Ay Dios mío Qué nudo sueño tiene Yo quisiera Que te vas a partir el cuello Que te vas a partir el cuello No creo Hoy no sé Lo tiene una manera un poco extraña ¿Qué me ha dado en el brazo? Yo Me habéis asustado Estaba soñando una cosa preciosa Pues no es sitio para soñar Tenía un montón de hijos japoneses En flores de loto Y chico era la madre ¿Cómo vas a tener hijos con ella? Pues teniéndolos Es imposible No lo es ¿A dónde vas? Muy bien Matt Excelente maniobra Aparcado Aparcado Cruno Qué pelo más chulo tienes Gracias niña Es súper rojo Hola Buenas Hola 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 ¿Me recuerdas a un Charmander? ¿A quién? Charmander Un Pokémon Por cierto soy Perla Un placer Me voy Que se me van mis amigos Encantada Yo soy William Que lo que es William para los colegas Ok William Adiós ¿Te puedo preguntar Dónde has aprendido A maquillarte? Pues en Youtube Ah, me enseñó ¿En Youtube? Me enseñó La chica Que tiene La peluquería Esa ahí O sea ¿Tú crees que A mí me podría hacer Un súper cambio de look? Hola señor Quiero un Full cambio De maquillístico A ver ¿Qué se hace? A ver Yo me dejo En tus manos Adiós Adiós Adiós